La tarde del jueves 27 de enero, al término de la audiencia inicial, fueron vinculados a Proceso, Francisco, Jorge, Luis Antonio y Jesús Ernesto por los delitos de desaparición cometida por particulares y daño en las cosas relacionados con el hallazgo de tres vehículos de motor calcinados destinados al servicio de taxi y la no localización de sus operadores. La línea de investigación articulada, dentro de la indagatoria que se inició por la localización de los automotores calcinados en el municipio de Calera el pasado 18 de enero, permitió la ubicación de las personas que pudieron haber tenido participación en los hechos. Los datos de pruebas recolectados fueron suficientes para que un juez de control otorgara mantenimiento judicial de aprehensión en su contra, luego de sujetarse al término procesal permitido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas aprendidas quedaron vinculadas a Proceso y recluidas bajo la medida de prisión preventiva. Las víctimas siguen sin ser localizadas, por lo que continúan desarrollándose actos de investigación para su localización. Con estas acciones, la Fiscalía General refrenda el compromiso con las víctimas y sus familias al investigar y perseguir los delitos del fuero común conforme al marco legal.